Hacia Belén va una burra, rin rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché un remiendo, yo me lo quité. Cargaba de chocolate, lleva en su chocolatera, rin rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché un remiendo, yo me lo quité. Su molinillo y su agafe, María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. En el portal de Belén, rin rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché un remiendo, yo me lo quité. Y tan y yo se han entrado, y al niño que está en la cuna, rin rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché un remiendo, yo me lo quité. Los pañales le han robado, María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Jesús, en ti confío. Mi nombre es Cindy Oliveros, misionera de la Casa de la Misericordia. Y hoy, junto con mi hermano de comunidad. Pedro Antonio Forero, estamos aquí presentes para este Santo Rosario. Eso, don Pedrito, él es un servidor de la comunidad muy especial. En este año de misión lo he conocido con la comunidad también. Y bueno, qué bonito, don Pedrito. Él vivió con nosotros todas las novenas de Navidad, con Santiago Apóstol, con la parroquia y con el seminario. Don Pedrito, cuéntanos un poquito cómo vivió las novenitas de Navidad. ¿Cómo vivió todo esto tan especial? No, de la mano de esta comunidad maravillosa, que es la que me ha acogido, de la Casa de la Misericordia, la parroquia de Santiago Apóstol, con todos sus sacerdotes, los seminaristas. He vivido una experiencia maravillosa, llevando estas novenas a todos los participantes, a la gente, a las personas en el barrio, por las cuadras. Entonces, una experiencia y la gente ha sido maravillosa, ha llevado el mensaje y nos ha acompañado en esta apertura de las novenas. Muy contentos, de verdad que muy contentos. Bueno, y deseándoles un feliz año. Hoy, 2 de enero, todavía se recibe el feliz año. Don Pedrito, un feliz año. Un feliz año, sí, de un feliz año para toda la comunidad Casa de la Misericordia, para allá, para todos los que están conectados en este momento. Para todos los que están detrás de pantalla, para todos los que están allá en casa. Feliz año, que Dios los bendiga. Y bueno, junto con Jesús Eucaristía, aquí presente, junto con Mamita María, deseándoles felicidades. Felicidades, unas felices Pascuas y que estos Reyes lleguen con todo ese amor en el corazón y con toda la apertura del Año Nuevo, la Navidad, con ese Jesús recién nacido en nuestros corazones. Eso, Don Pedrito. Bueno, y les damos la bienvenida, un saludo muy especial a cada uno de ustedes que se conectan. Les recuerdo para que compartan este link. Vamos a iniciar en contados momentos el Santo Rosario, para que intercedamos por tantas intenciones que hay en nuestro corazón y tanta necesidad en el mundo entero. Bueno, entonces vamos a disponernos aquí, junto con Jesús Eucaristía y junto con Mamita María, a ofrecer este Santo Rosario esta noche, 2 de Enero. Que sea ella intercediendo por cada uno de nuestros sueños en este Año Nuevo, por cada uno de nuestros propósitos. Vamos a pedirle perdón, ya con Jesús Eucaristía expuesto, ya lo tenemos todo. Y le pedimos su bendición para que iniciemos este Santo Rosario, para que junto con la Santísima Trinidad podamos orar en familia espiritual, podamos reunirnos y podamos poner en el chat, en nuestros corazones, en nuestra mente, esas intenciones y ese ofrecimiento especial que le haremos a Mamita María para que ella con su amor maternal se las entregue a Jesús, su Hijo amado. Y Jesús haga su santa voluntad y no la nuestra, porque sus planes son perfectos. Pero primero que todo vamos a, con un corazón contrito y humillado, a pedirle perdón por todos esos malos pensamientos, por nuestra falta de fe, por nuestra falta de confianza hacia Él. Que podamos abrir nuestro corazón y que podamos este año caminar perseverando junto con Mamita María, que podamos postrarnos a los pies de Jesús y pedirle perdón por nuestras debilidades y por nuestras flaquezas. Por eso oremos diciendo, Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Desde el fondo de nuestros corazones allí donde nació ese paráclito divino después de esta Navidad y Año Nuevo reconozcamos ese nacimiento de ese niño Jesús ese renacer en nuestros corazones, en nuestro ser reconociendo ese Padre maravilloso que nos dejó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo como prenda y ofrenda de su amor divino para restaurarnos, para hacernos hombres nuevos para hacernos hijos nuevos hijos en la esperanza, hijos en la caridad, en la humildad en esa humildad de corazón, en esa humildad de sencillez en esa humildad de obediencia a través de nuestra Santísima Virgen María porque ella es el camino más corto y más agradable para llegar a nuestro Señor Jesucristo ella es nuestra intercesora ella es esa madre que con su amor y con su bondad acogió a nuestro Señor Jesucristo en su vientre durante esos nueve meses esos nueve meses de lucha, de trabajo esos nueve meses donde no la querían y a última hora le tocó nacer en un pesebre porque la rechazaron pero ahí en la humildad en esa humildad en esa cama de paja nació el Salvador ese Salvador que no nació como el Rey de Reyes como todos los Reyes con pompos, platillos en tronos de oro de muchas cosas sino nació en el corazón humilde en el corazón sencillo de aquellos que necesitamos de su amor aquellos de los más necesitados los más pobres, los más sencillos entonces con Mamita María vivamos esta experiencia de ese nacimiento del Señor que ella lo amó hasta el último momento lo amó lo esperó lo esperó con gran ansia y fue tanta su alegría tanto a su amor que nos lo dejó a nosotros para que nosotros enteramos de ese amor materno ese amor por la familia ese amor por los hijos ese amor por ese renacer que ese renacer de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones que toda esta experiencia que nos haya dejado este fin de año sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo que tengamos nuevos propósitos pero propósitos en la fe en la esperanza en la caridad en el amor y porque en la confianza más puesta en nuestro Señor que a través de Mamita María vamos a lograr todo lo que nosotros nos propongamos todos esos sueños todas esas metas pero siempre de la mano de Mamá María porque ella es la intercesora más grande que tenemos y la que nos va a llevar hacia ese camino ese camino de justicia ese camino de paz ese camino de amor ese camino que aunque es angosto trae en espinas pero si nosotros lo tomamos y lo llevamos con amor y con alegría vamos al final saber que fue el camino mejor escogido que tuvimos en nuestras vidas entonces con amor y con alegría vamos a hacer este santo rosario y con todas las bendiciones que él trae para todos nuestros benefactores para todos los que están conectados en este momento en el chat los que están colocando sus intenciones nuestras intenciones personales vamos a darle a María ese sí ese sí como madre y ese sí a nuestro Señor Jesucristo que queda en nuestros corazones para toda la eternidad así es Señor acoge todas estas intenciones que hay allí en el chat cada una de las intenciones que tenemos en nuestros corazones tú conoces Señor tú conoces Madre Santa la sed y el hambre de este mundo terrenal de todos nosotros pobres pecadores que no confiamos no esperamos no adoramos al Rey de Reyes y Señor de señores pero con tu ayuda mamita María y con tu intercesión podremos tener esa nueva primavera espiritual y podamos ser familias santas en la voluntad del Señor esta noche los misterios que vamos a contemplar son los misterios de gozo el primer misterio de gozo es la encarnación del Hijo de Dios Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén segundo misterio contemplamos la visita de nuestra Señora a su prima Santa Isabel Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el tercer misterio contemplamos el nacimiento del Hijo de Dios Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el cuarto misterio de la presentación de Jesús en el templo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en este quinto y último misterio los invito a que en cada pepita pongamos esa persona ese objetivo ese anhelo que está en tu corazón para que intercedamos por él y junto con mamita María para que el Señor haga su voluntad en cada uno de nosotros el quinto y último misterio es el niño Jesús perdido y hallado en el templo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ofrecemos ofrecemos un Padre nuestro un Ave María y un Gloria por las intenciones la salud la santidad del Papa Francisco también por el Papa Emérito Benedicto XVI por las intenciones de nuestra Santa Iglesia por las almas del Purgatorio por todos nuestros sacerdotes y religiosas y por la conversión del mundo entero Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu santa voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Mamita María te damos gracias en esta noche gracias gracias Madre Santa por permitirnos estar aquí junto a tu Hijo Amado gracias Mamita María por darte por entregarte completamente por ese sí por ese sí de amor por ese fiat que le has dado al Señor gracias Madre Santa porque tú has sido ese primer sagrario donde Jesús ha estado gracias Mamita María porque tú has permitido porque tú has permitido que podamos conocer que podamos ver el rostro de Jesús porque tú has dado vida también y has sido la elegida de Dios para este proyecto de salvación que muchas veces no entendemos pero que no hay nada que entender solo debemos amar amar sin medida gracias Mamita María porque reúnes a todas las personas que están conectadas en este momento a pesar de que muchas otras están en sus fiestas en sus celebraciones aún pero seguimos orando y seguimos intercediendo por las necesidades del mundo entero porque estas esta es nuestra celebración porque esta es nuestra fiesta gracias a cada uno de ustedes que se conectan gracias por sacar el tiempo por sacar este momento para entregarle nuestro cansancio todo lo que vivimos en este día a Papá Dios podamos reposar nuestros corazones junto con Jesús de Eucaristía gracias Mamita María y gracias gracias a ustedes gracias a nuestros socios y benefactores que comparten su pan con nosotros gracias a todas las personas que oran por nosotros a los servidores a todos los misioneros en Brasil en Kirachí en Bogotá desde aquí de la ciudad de Cali les damos las gracias infinitas por su servicio por su entrega y que Mamita María sigue siendo ese modelo ese modelo de obediencia de escucha de fe de santidad de pureza para cada uno de nosotros por eso Mamita María en este cántico maravilloso queremos darte gracias y confiar en que todas estas intenciones te están puestas en tus manos Mamita María por eso oramos con mucha fe y devoción este salve Reina y Madre para que tu Mamita María organizes ese ramo de intenciones ese ramo de rosas y se la entregues a Jesús Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues Señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos tan maravillosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh piadosa oh dulce y siempre Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén gracias a cada uno de ustedes gracias por estar presentes y los seguimos invitando a los momentos de oración el camino de oración en la mañana los seguimos invitando a cada momento que tenemos aquí en el canal en ti confío tv para que nos unamos a interceder por el mundo entero a las tres de la tarde el camino de oración a las ocho de la noche el santo rosario no se les olvide a las siete de la mañana ese camino diario de oración con nuestro Señor Jesucristo y con la mano de la Virgen María y a las tres la hora de la misericordia no olviden suscribirse a nuestro canal es totalmente gratis no olviden darle me gusta dedito arriba al canal a nuestro canal compartir los videos compartir con todas las personas y en la campanita de notificaciones darle que le notifique todos los movimientos que hacemos en el canal para que estén en constante pues conocimiento de los momentos de oración para que YouTube les esté avisando de cuando estamos conectados listo que Dios los bendiga muchísimas gracias y bueno bueno ya para despedirnos hoy quiero traer a la locación este el santo del día de hoy San Basilio Magno y Gregorio Nancianceno que nos deja una enseñanza no coloquen nunca sus propios intereses antes que la necesidad común den su último mendrugo de pan al mendigo que se lo pide y confíen en la misericordia de Dios amén con esta intención les deseamos una feliz noche y vamos a hacerle el canto a mamita María bueno y con la bendición y con la imagen de Jesús Eucaristía que él nos da su bendición y que nos acobigen esta noche que nos dé su santo pues descanso que podamos descansar en él y no olviden decir nunca Jesús en ti confío salve reina y madre salve luz y amor del jardín del cielo la más bella flor salve reina y madre salve luz y amor del jardín del cielo la más bella flor del jardín del cielo la más bella flor en una colina con la nieve fría reposa la noche la Virgen María reposa la noche la Virgen María salve reina y madre salve luz y amor del jardín del cielo la más bella flor salve reina y madre salve luz y amor del jardín del cielo la más bella flor del jardín del cielo la más bella flor